Para nosotros, son 1A, pero el 1A va a dar redundancia, es para nosotros el empalme de Osto con Sabana Grande, porque es la vía de comunicación que traería el dinamismo económico, la instalación con Sabana Grande, que apenas tiene 4.9 kilómetros, pero por aquí, por donde pasaba el tren, por el chucho, por donde pasaba el tren, es de vital importancia, porque vendría el amigo de Sabana Grande, déjame ir a Comercial Vasallo a comprar rápidamente un saco de arroz, que dicen los muchachos, vamos a hacer un intercambio de baloncetos con un mosto, en 5 minutos estarían aquí. Como estamos, señora gobernadora, trasladarse por los cachorros de Castillo, significa una hora para interactuar con Sabana Grande, entendemos que esa hora es la prioridad número uno para el desarrollo, para motorizar el desarrollo económico y social de nuestro municipio. En segundo orden tenemos, que la